Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Los Trabajadores de la Ciudad de México, 1860-1950, textos en homenaje a Clara Lina. Estamos en la mesa la doctora Sonia Pérez Toledo, profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la Guamista Palapa, el doctor Carlos Sillades, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Guamista Palapa también y quien les habla, Mario Barbosa del Departamento de Humanidades de la Guamista de la Guamista Palapa. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a la doctora Sonia Pérez Toledo quien hará un comentario de la obra y luego los autores. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, agradezco la invitación a leer y a comentar el trabajo que hoy se presenta en esta Feria Internacional del Mundo. Preparé un texto y voy a dar lectura a este documento esperando que con lo que aquí está escrito se refleje el contenido de la obra y resulte verdaderamente una invitación a leer. Al promedad del siglo XX, como sucedió en siglos anteriores, el mundo laboral de la ciudad de México contó con un amplio espectro de actividades desarrolladas por hombres, mujeres y niños. Estos últimos, por ejemplo, además de gocear papeles y periódicos, polear zapatos, trabajar como aprendices, se ocuparon, como apunta Susana Zosensky, en el ensayo que cierra el libro que nos presentamos, en muchas otras actividades, en muy diversos trabajos, tales como canasteros, cargadores, limpiadores de coches, fundidores de granito, ladrilleros, tapiceros, vendedores de fruta, aguadores, cortidores y un largo etcétera, en el que, por supuesto, hay que incluir, para el caso de las niñas, principalmente el servicio doméstico. Las imágenes del mundo laboral, objeto de la reflexión del libro coordinado por Carlos Sillanes y Mario Barbosa, titulado Los trabajadores de la Ciudad de México, 1860-1950, nos ofrece, a lo largo de casi también un siglo, de muy diversa manera, en las películas, en las caricaturas, pero también representados en forma de gráficos, cuadros y mapas, resultados de la investigación de los autores, avanzar en el conocimiento del complejo y en el juicio interesantísimo mundo del trabajo y de los trabajadores de la Ciudad de México. Si con los olvidados de Manuel nos acercamos a los claroscuros de la modernidad urbana del siglo pasado, otras imágenes como las literarias que describieron el trabajo en los talleres o en las calles de la capital al descontar el siglo XIX, dibujadas, por ejemplo, por Fernández de Lizardo o por Manuel Payne en la Quijotita y su prima o en los bandidos de Río Frío, todas esas imágenes permiten evaluar los cambios y continuidades en el mundo laboral, problemas de larga data, relaciones y formas de sociabilidad que contribuyeron a nuevas formas de agregación, entre muchos otros aspectos que se antoja evaluar a partir de la lectura de los ocho ensayos que se incluyen en este libro. Efectivamente, la obra que presentamos hoy día es el resultado del esfuerzo colectivo de un grupo de investigadores estudiosos de problemas relacionados con los trabajadores de la Ciudad de México a lo largo de casi una centuria que es la que se aborda en este libro, 1860-1950. Estudios que los autores expusieron en un seminario y del cual resultó el libro subtitulado como textos en homenaje a Clara Lina. Dedicatoria que importa señalar que la mayoría de los especialistas que participan en este convenio fue estudiante, como lo indica Carlos Lina en el prólogo, de la profesora Clara Lina, quien, cito, en más de tres décadas de actividad profesional en el Centro de Estudios Históricos, ha hecho contribuciones significativas, fin de la cita. Principalmente, esas contribuciones han sido impulsando el estudio de lo que ella denomina el variado universo poblacional de las clases populares trabajadoras y productivas a las que aludió en un artículo publicado en la revista Historia Social. Estas clases trabajadoras y productivas son las que se estudian en este libro. De hecho, a partir del amplio marco sobre las grandes transformaciones de la ciudad como el que presenta Ernesto Arechica Córdoba, en su trabajo titulado Lucha de Clases en la Ciudad de la Disfruta por un Espacio Urbano, 1890-1930, es que podemos recordar que los trabajadores contribuyeron a dar al espacio urbano un rostro muy particular que se integró como parte constituyente del amplio proceso de urbanización. Tema que constituye el objeto central de este primer ensayo y en el que también emergen los conflictos y las asociaciones de los inquilinos, que, por supuesto, no formaban, que estos inquilinos, no son parte de las clases hegemónicas, sino precisamente de las clases populares. El estudio propiamente de los trabajadores, de sus organizaciones o representaciones, es el tema central de los otros siete ensayos. En ellos aparecen algunos artesanos que en 1861 organizaron la motorista denominada la Gran Familia de Artesanos, que estableció cuotas diferenciadas según el grado de calificación de los trabajadores y que se preocupó por ayudar al acceso a la vivienda, asunto novedoso de una organización en este tipo y sobre el que llama la atención Vanessa Teitelbaum en el capítulo de su autoría y que lleva por título Asociación Protesta de Artesanos al despuntar la década de 1860. En el ensayo de Teitelbaum, así como en el elaborado a cuatro manos por Florencia, en el que dice Faustagastus, cito, los pequeños goceadores, prácticas laborales y censura y representaciones a finales del siglo XIX, nos permite evaluar, dicen las autoras, los discursos y los esfuerzos del control del aceite sobre los trabajadores. Bien fuera el Ayuntamiento capitalino, bien el Gobierno Federal, artesanos o pequeños goceadores enfrentaron condiciones económicas adversas que llevaron a los primeros a participar en una reunión que inició en la Alameda, muy cerca de aquí, integrada por entre 2.000 y 4.000 artesanos acompañados de algunas mujeres, o bien a favor de la protección de la industria nacional y en el caso de los goceadores enfrentar la censura del régimen que prohibía gocear de cierta manera los papeles que circulaban dando noticias en la capital. En relación con el trabajo infantil desempeñado por estos goceadores de papeles, Florencia Gutián y Cortagastuz indican con razón, como ha mostrado Susana Sosensky para el siglo XX en otro estudio que viene y que se incluye en este libro, que existen aspectos importantes que son convenientes de estudiar, por ejemplo, el trabajo infantil, cito a las dos autoras en las calles, fue un problema de tardía resolución, aspecto que conviene discutir, propongo y seguir analizando la luz de la situación en la actual, en la que aún no podemos pensar que el trabajo infantil esté resuelto. Pues este ha sido una constante en la historia mexicana desde la etapa del Rinal, como bien lo mostró Uribe y la formense en su momento. No obstante, es cierto, muestran cambios que introdujeron nuevas modalidades explicadas cada una en el contexto de la época. Como el caso de las nuevas reglas expedidas por las autoridades, ese esfuerzo de reglamentar a los goceadores, de uniformar a los niños y que portaron un escudo muestra que en 1888, como lo hará más tarde, en 1916, la manera en la que se trató de controlar el trabajo infantil, la manera en la que los desheredados que aparecen en la litografía de Villa Zaya, siguieron curulando por las calles y a veces escandalizando a la gente de Zé. En contraste con los niños goceadores de papeles, Mario Barbosa se ocupa del estudio de los empleados públicos entre 1903 y 1931. Se trata del estudio de un grupo particular vinculado con el servicio civil reconocido precisamente hasta 1831 con la expedición de la Rín sobre el trabajo por el régimen postrevolucionario. Un grupo de empleados, pero también de trabajadores que de acuerdo con el autor de este capítulo, laboraba en la administración pública y era o es objeto de políticas discrecionales y prácticas clientelistas. Pues la permanencia del empleo, cosa que nos suena familiar, dependía de la voluntad de los gobernantes y de su equipo cercano. Aquí una diferenciación es conveniente, pues en este pequeño pero constante incremento número de trabajadores durante el periodo estudiado por Mario Barbosa, la heterogeneidad también ha sido una constante. Pues no es lo mismo el funcionario, el empleado o el trabajador, habría que distinguirlos, me propongo, dentro de este sector. En el contexto postrevolucionario, la Ciudad de México cambió, como bien lo señaló Ernesto Arechiga. En consecuencia, con los cambios espaciales, las características sociales y laborales de los empleados públicos también se modificaron. Como se observa en las tablas elaboradas por Mario Barbosa, que muestran el crecimiento social de este sector, incremento que, en el caso de las mujeres, representó un aumento casi del 100% entre 1900 y 1930, si bien es cierto que en términos absolutos el servicio público era una actividad fundamentalmente masculina. Y eso en todo el país baste para sorpresarnos los datos que ofrece el autor, más de 143.000 hombres contra apenas 10.000 mujeres. La relación se mantiene en la gran capital, en el Distrito Federal. Si quisiéramos tender un puente entre estos dos ensayos, se decide el de Arechiga y el de Mario Barbosa, cabría preguntarse cuáles fueron las colonias o principales sitios de vivienda de los empleados del Estado. El proceso de organización que significó una ciudad moderna, higiénica a la que alude Arechiga, dotada de servicios para este tipo particular de trabajadores y sus viviendas, le dio un estatus que permitía diferenciarnos de otros trabajadores, pues Mario muestra en sus mapas que estos estaban despertos en toda la ciudad. Este y otros temas, propongo, podrían aportar nuevos datos para avanzar en el estudio de las condiciones de vida y en el estudio de la diferenciación social y económica entre los trabajadores al servicio del Estado, que al finalizar la década de 1920 formó su propia organización y emprendió la defensa del trabajo, como lo produjeron también los trabajadores de la compañía de tranvías o los trabajadores denominados en el artículo cobreros, que se encargaban de la limpia en 1923. Si bien es señalado que la inmensa mayoría de los empleados del servicio civil eran hombres, Rodríguez nos muestra la presencia de un grupo de mujeres en la policía. Se trata de un ensayo con el que su autor contribuye al estudio de las burocracias urbanas articulando el análisis de género. En este ensayo, Rodrigo Meneses muestra de forma elocuente a las funcionarias públicas como Sara García, y no me refiero a la actriz, que ocupa el centro de atención del autor, junto con otras, del reconocito de esta población heterogéneamente ocupada e indeterminadamente localizada. Sin embargo, dice el autor, en este documento se subrayó una categoría de funcionarias públicas que durante la década de 1830 empezó a adquirir una participación cada vez más importante en la administración de la vida urbana cotidiana, las mujeres empleadas en las funciones policiales. Fin de la cita. En efecto, se trata del estudio de un cuerpo femenino de policía del Distrito Federal. Algunas, como señala, algunas mujeres, a pesar de esta desproporción entre el número de hombres trabajando en el servicio público y las mujeres. En el caso de las mujeres, su número empieza paulatinamente a incrementarse en estas primeras décadas del siglo XX. Algunas fueron telefonistas o mecanógrafas, pero Josefina España o Sara García se desempañaron en las actividades propiamente policíacas. De ahí que Rodrigo Meneses dedica un apartado a las historias de una mujer policía que ingresó como agente aspirante a la plaza y se convirtió en policía del servicio secreto, especializándose en la investigación del robo de autos y en la sustracción de menores. Al respecto, el autor indica que, cito, el hecho de que las mujeres pudieran usar y en algunos casos abusar del poder público resultaba en muchos sentidos un concebible en la época. Tampoco lo era ni en la época ni ahora. Continuó la cita. La idea misma de formar una policía femenina estaba, en esencia, orientada a privilegiar los valores morales de decencia y de honestidad que serían asignados sobre la mujer, casi como obligación desde décadas y tiene razón cuando aclara el autor, quizás siglos atrás. Fin de la cita. En otros términos, el mundo del trabajo se explica a partir de múltiples articulaciones de factores en los que, entre otros, está la edad, el género, el lugar de origen y la posición social. Cada uno de estos ocupa un peso específico que conviene no perder de vista y en esos ensayos vemos cómo un septo ordinario afronta la enfermedad propia de la edad, la diabetes, y muere sin alcanzar a obtener la pensión. O bien, cómo los niños y mujeres pueden encontrarse en desventaja respecto de los hombres y algunas de estas desventajas son precisamente la inestabilidad laboral. Estas diferencias se observan no sólo respecto de los niños goceadores de papeles, sino también entre los billeteros que trabajan en el negocio de la SAT, que estudia María Dolores Lorenzo Río en el texto titulado, Entre la colaboración y el empleo, algunos aspectos del régimen laboral en la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública, 1925-1935. Aquí, la autora muestra de forma elocuente algunas de las diferencias entre los agentes y comisionistas encargados de la comercialización del billete respecto de los billeteros o subagentes, vendedores informales que entre septiembre y octubre de 1920 crearon el Sindicato de billeteros de la Lotería Nacional, cuyo desarrollo se limitó al centralizar la venta de billetes en 1930 en una agencia que está muy cerca, en la que todavía se pueden comprar billetes de la lotería aquí en el centro. Precisamente en los años en que se creó en la ciudad de México la agencia número uno expendedora de billetes, Alicia Gil Lázaro estudia la migración y las condiciones laborales así como las pautas de movilidad en tiempos de crisis, particularmente a referencia al mercado del trabajo de los españoles entre 1929 y 1935. Cómo enfrentan la crisis los que no son originarios de la ciudad, a ella le importa principalmente. Así, alude la legislación destructiva que llegó con la reglamentación del artículo 123 constitucional en la que se pretendió proteger el mercado laboral nacional y con lo cual, señala la autora, la cito, las condiciones de trabajo para los migrantes españoles se endurecieron. Pues en medio de la crisis económica, tanto las solicitudes de naturalización remitidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, como las de repatriación gratuita desde el Consulado de España y la Capitán Mexicana, se incrementaron considerable en el primer gusto de esa década. Aspectos que como los muestra la autora fueron el resultado o efectos de la crisis económica que impactó de forma especial a la comunidad migratoria española de la ciudad de México. Concluye el libro con el trabajo de Susana Sosensky al que me refería en iniciar la presentación de esta obra. El título de ese trabajo es Representaciones Fílmicas de la Infancia Trabajadora a mediados del siglo XIX. Trabajo que dedica su atención a representaciones del trabajo infantil, que incluye una fuente documental que permite explorar nuevas aristas del mundo del trabajo. El estudio no está para nada anotado, como se muestra en este libro, puesto ofrece aún múltiples posibilidades a pesar de la poca popularidad de la que goza hoy día el espíritu de los trabajadores, el mundo del trabajo y en especial el de sus organizaciones. Termino esta presentación agradeciendo la invitación y espero que sirvan estas palabras para interesar al público a leer esta obra compilada por Carlos Illades y Mario Barbosa. Muchas gracias. Muchas gracias a Sonia por haber aceptado la invitación y por el comentario detallado del libro y a continuación pues me permitiré señalar algunas cuestiones generales y luego le damos la palabra a el doctor Carlos Illades, el otro compilador del libro. En los últimos años se ha hablado frecuentemente de la pluralidad de la historia social con un valor muy importante en la historiografía reciente. Sin duda la producción de los últimos años muestra un nuevo énfasis, una preocupación por historial a diversos actores sociales y otras formas de trabajo y justo ese es el interés que nos motivó a realizar esta compilación. Aparte del trabajo artesanal y obrero había en la Ciudad de México otras formas de trabajo que se hacía necesario pensar y analizar y diseñar. Niños, hombres y mujeres tenían otras formas de enfrentar la pobreza creciente o de subsistir en medio de las condiciones cambiantes, el aumento de la población, el crecimiento también humano de la Ciudad de México en estas décadas. Este es uno de los sentidos principales del libro, es abrir la mirada a otras formas de trabajo en la ciudad y repensar algunos problemas que ya habían sido estudiados, por supuesto, por la historiografía. Cabe señalar que cuando iniciamos este proyecto todos los autores aceptaron inmediatamente tanto la compilación colectiva sobre el tema como el homenaje a Clara Lida los entusiasmaron profundamente. En este sentido quiero agradecer a Alicia Gil, que es profesora de la Universidad de Sevilla, a Carlos Illares, por supuesto, quien es el co-compilador de esta obra, a Ernesto Arechiga, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a Fausto Arantuz, profesora del Instituto Mora, que nos acompaña hoy, Florencia Gutiérrez, profesora de la Universidad de Tucumán, María Valoreño Lorenzo Río, profesora del Colegio Mexiquense, a Rodrigo Meneses, profesor del CIDE, a Susana Sosensky, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y a Vanessa Tetelbaum, también profesora de la Universidad de Tucumán en Argentina, por su entusiasmo y por compartir esta experiencia de construcción de una obra colectiva. Gracias también, hay que agradecer al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y por supuesto a la UAM Coajimalpa, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa, por la buena recepción de esta iniciativa y en especial les habría que agradecer a varias personas, a Javier García Diego y Gabriel Rodríguez Curie del Colegio de México y a Mario Casanueva, a Rodolfo Suárez, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Y para esta presentación, por supuesto agradecemos a Sonia Pérez Toledo, una especialista en el tema de la Historia Social en México, por haber aceptado la invitación. El rigor académico que aprendimos en las discusiones con Clara Lida, que fue, como decía muy bien Sonia, profesora de casi todos los que participamos en la obra, nos llevó y nos guió a la preparación de este libro. La discusión y la seriedad de los autores al incorporar las discusiones que se tuvieron en una mesa en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo en Mérida en 2010, si no estoy mal, 11, perdón, fue una de las características del trabajo serio y comprometido de calidad académica de todos los participantes. Ese creo yo que fue uno de los aprendizajes que nos compartió Clara en sus seminarios y cuando éramos estudiantes y en la práctica también de la discusión que hemos tenido en un seminario permanente de Historia Social que tiene ya casi 13 años, 12 años, perdón, interrumpidos y que donde se discuten avances de investigación en el campo de la Historia Social. Este libro, por supuesto, es un homenaje a ella, a su formación, a esa actitud abierta, a la pluralidad de la Historia Social también y es un homenaje, por supuesto, fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo por publicar juntos una compilación, uno de los resultados de nuestras investigaciones. Por supuesto, y siguiendo una de las enseñanzas, bueno, uno de los principios de la relación con Clara Lida, el libro está para ser discutido, para debatirlo, para controvertirlo, por supuesto, y para abrir nuevas perspectivas, algunas de ellas como las ha señalado ahora Sonia en su presentación en relación con las posibilidades que abre el libro y los temas que incluso no se tratan y que se podrían seguir abordando. El debate, por supuesto, seguirá siendo una continuación del homenaje, así como la continuidad de las investigaciones sobre estas nuevas formas, sobre otras formas de trabajo más bien en el siglo XIX y en el siglo XX. Por último, iba a estar con nosotros el día de hoy, Clara Lida, quien se disculpa por motivos de salud, no pudo acompañarnos, pero sí quisiera resaltar que, bueno, este es un libro en homenaje a ella y que, por supuesto, lo que propendemos es abrir nuevas perspectivas y tal vez colocar sobre la mesa de discusión de la historiografía social el estudio de nuevos actores y nuevas formas de trabajo en la Ciudad de México en estos siglos. Muchas gracias. Y le damos la palabra al co-compilador del doctor Carlos Illa desde la UAM. También muchas gracias a Sonia por su cuidadoso comentario. Yo me referiré a otras cosas, tal vez para tener un breve diálogo en los minutos que nos quedan. Bien, la historiografía del trabajo en México, más o menos hasta la década de los 70, se ocupó fundamentalmente de la historia del movimiento obrero. Esto es la historia vista como una lucha, una narración de los conflictos, organizaciones y demás de los trabajadores. Lo que se llamaba, digamos, la vieja historia social. Yo creo que en México, a finales de los 70, pero sobre todo en los 80 y hasta los 90, se fue desplazando este estudio del movimiento obrero o de la vieja historia social hacia una historia de la clase trabajadora. Esa historia de la clase trabajadora, en la cual, primero investigadores, si no mal recuerdo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, alrededor de Alejandra Moreno Toscano, después investigadores también un poco más jóvenes, como Sonia, notoriamente más jóvenes como Sonia Pérez Toledo, en la generación siguiente, se ocuparon, y otros más, de temas ya vinculados con otros aspectos de la historia del trabajo, en el caso de ella y de unos pocos más, de la relación entre los trabajadores y la ciudad, los trabajadores y sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora estamos en presencia ante una nueva, también, generación de historiadores más jóvenes que han desarrollado o empiezan a desarrollar otros trabajos. Esto es, ya no es sólo la historia del movimiento obrero o los cimientos, digamos, de una historia de la clase trabajadora, sino se empiezan, ya tienen algunos trabajos acreditados, a dedicarse a otros oficios, a otros trabajos, a distintas actividades. De tal manera que ahora tenemos, creo, y con este libro hay evidencia de ello, una historia más plural, pero no sólo plural en el sentido de los enfoques, sino diversa en el sentido de los trabajos que se tratan ahí. Yo creo que eso, con el tiempo, nos debería dar la oportunidad de dar un salto más en la historia del trabajo, o al menos del trabajo, y trabajadores referidos a la Ciudad de México, y hacerlo. A mí me parece que hay dos condiciones, de haber muchas más, para dar este salto. En primer lugar, yo creo que lo que nos falta todavía a los historiadores del trabajo, es entrar en un diálogo mucho más profundo, más fuerte, con las otras disciplinas sociales. Esto es, yo recuerdo, por ejemplo, hace uno o dos años aproximadamente, el grupo de Sociología del Trabajo de la UAMS Tapalapa, publicó un trabajo sumamente interesante sobre los otros trabajos. Entonces, ese estudio sobre los otros trabajos vistos en el mundo actual, en la sociedad mexicana contemporánea, creo que da pistas para rastrear o para ver estos fenómenos históricamente. Al ver el trabajo de nuestros colegas compilado en este libro, creo que sería importante un diálogo más intenso, profundo, entre lo que ocurre en las disciplinas sociales que se ocupan del trabajo, y lo que hacen los historiadores. Es decir, creo que hay que salirnos de una condición, digamos, para avanzar en nuestro campo, de lo que es estrictamente nuestra disciplina y dialogar con otros. La segunda cuestión que creo que sería importante para los estudios del trabajo, no despediriarlo como alguien mayor, esto es, recomiendo, sería, a partir de eso, lo que acabo de señalar, plantearse otros problemas. Y yo creo que los nuevos problemas tienen que ver con la situación contemporánea. Esto es, yo creo que, digamos, ahora podríamos abordar temas tales y tan preocupantes, pues como el renacimiento del trabajo coactivo, ciertas formas de esclavitud que han aparecido en el norte del país, por ejemplo, la degradación de los oficios que vemos a diario en las empresas, en muchos trabajos, y, por supuesto, el tema del desempleo. Esto es, yo creo, que para profundizar en nuestro campo, para además hacerlo de mayor interés para el público en general, como el que asiste a esta reunión, a esta presentación, sería fundamental preguntarnos por los problemas del presente, y esos problemas del presente, llevarlos y tratarlos históricamente. Yo creo que es algo que han dejado los historiadores sistemáticamente de lado, y que tienen en general una preocupación muy grande por saber si lo que hacen es historia, o sea, en sociología u otra disciplina. Pero lo que yo creo es que el poder plantear estos problemas en perspectiva temporal sería fundamental para dar un salto mayor en el campo de los estudios de trabajo. Bien, en relación con el aporte que está configurado, digamos, en el ensayo, o el conjunto de ensayos que presentamos el día de hoy, creo que su valor fundamental es la diversidad, es el tratar, como decía hace un momento, de oficios nuevos, oficios a veces poco calificados, oficios que no están bien definidos como tales, actividades que son trabajos, pero que a veces no está clara la distinción de qué tipo de trabajador se trata, si es un empleado, es un trabajador asalariado, es un trabajador manual, etcétera, etcétera. Esto es, creo que con el trabajo del cual hablamos el día de hoy, tenemos condiciones para pensar, creo que en dar un aporte, un salto mayor, en nuestro objeto de estudio. Como señaló Mario hace un momento, estos ensayos fueron presentados en una reunión bastante interesante en Mérida, en el año de 2011, realizada por la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. Y creo, como fue el resultado de ese coloquio, que la historia tiene cosas que decir también, a su vez, a la sociología y a otras disciplinas. Bien, para cerrar mi comentario, no sé si hay la oportunidad de un diálogo en la mesa, o con el público, destacaría el contenido, digamos, que tiene el texto, como de homenaje a la doctora Clara Lida. Yo creo que es un homenaje más que merecido, porque la doctora Lida, más allá, digamos, de lo conocida, o importante que es su obra, pensando en el anarquismo español, o en la inmigración española hacia México, creo que en nuestro medio intelectual, en nuestro medio académico, reintrodujo la historia social. No es que no hubiera historia social antes de su incorporación al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, pero lo que sí es cierto es que la historia social era fundamentalmente descriptiva, básicamente una narración, a veces ni siquiera una narración, sino un enlistado, digamos, de eventos, de acontecimientos. Y la doctora Lida creo que fue muy importante en el sentido de problematizarla y de plantearse, digamos, temas, enfoques nuevos. Por eso yo creo que es un merecido, digamos, homenaje el que encierra este libro. Bueno, pues para cerrar, agradezco otra vez a Sonia, su participación y, por supuesto, a ustedes su presencia. Como todavía tenemos algunos minutos antes de que termine la presentación, no sé si haya alguna posibilidad de la mesa o si hubiera una pregunta del público, también con mucho gusto la podríamos responder. A mí me parece muy interesante, Y sobre todo, me parece, efectivamente, los historiadores tenemos que enlazar el pasado con el presente. Y creo que es vigente el tema de los trabajadores hoy en la Ciudad de México. Sobre todo seguimos viviendo esta problemática de, para unos es invasión y para otros es un modo de vida. O sea, siguen siendo los trabajadores la gente que vive en los cinturones alrededor de la Ciudad de México. Y creo que este texto bien los podemos, bueno, perdón, todos los artículos los podemos enlazar con lo que vive hoy la Ciudad de México, ¿no? Y sus habitantes que siguen siendo gente migrante y gente que está sobreviviendo, ¿no? En esta gran urbe. Sí, bueno, un poco comentando el comentario. O sea, no es que yo proponga hacer una historia como la de los 70, digamos, una historia militante, una historia en el sentido de que solo lo que importa es lo que pasa ahora. Lo que yo creo es que la historia debe, creo, nuestra historiografía, plantearse, discutir lo que ocurre. Y yo creo que una de las maneras en la cual la historia podría relanzarse en el terreno de las disciplinas sociales, relanzarse en el terreno también del público lector, y es que ayudara a dar perspectiva a los fenómenos que acontecen actualmente. Entonces, yo creo que no es estrictamente o solamente una historia presentista, sino que se diera el aporte de la disciplina en términos de explicar el mundo actual. Entonces, en esa medida yo creo que los historiadores sociales, ahora además que está como de vuelta, pues, de manera muy consistente, digamos, los problemas sociales mexicanos de otros países, etc., pues, tendrían mucho que decir. Entonces, sería nada más en ese sentido mi convocatoria. No es nada más proyectarnos a lo que pasa ahora, sino al contrario. Lo que pasa ahora, darle perspectiva. Y si le diéramos perspectiva, lo entenderíamos mejor. Sí, en ese sentido, pues, yo creo que partiendo de lo que se hizo en el libro, sí hay muchos de los artículos que sí parten de preguntas que tienen que ver con el presente, ¿no? El asunto de la subsistencia de otras formas del trabajo que no necesariamente son el trabajo asalariado, sino estas formas de subsistencia en las cuales hay muchas personas que en la actualidad se dedican ante el declive del trabajo asalariado a subsistir en lo que pueden. Entonces, creo que, me parece que muchos de estos trabajos apuntan justamente a esto, a analizar cómo se van fortaleciendo estas formas de subsistir en la ciudad y cómo la gente busca alternativas de trabajo y cómo se acomoda dentro de los trabajos y cómo, además, se fueron, incluso cuando Carlos hablaba ahora, cómo se van perdiendo ciertas ganancias del movimiento obrero. Uno podría pensar de lo que se logró o lo que lograron ciertas organizaciones obreras en los años 20 o 30 en relación con las condiciones laborales básicas. Se fueron perdiendo también con el paso del tiempo. Y, bueno, esta es una historia que, en medio de todo, pues, aunque todavía le hace falta, por supuesto, más reflexión, se está constituyendo, sí parte de esas preguntas desde el presente. Me parece que, pues, los historiadores partimos también de inquietudes contemporáneas para analizar el pasado. Yo quiero regresar al libro que se presenta. La fecha que marca como inicio es 1860 y termina en el 1950. En realidad, el grueso de los trabajos se ocupa de, digamos, la última década del porfiriato y las dos siguientes, digamos, la gran mayoría. Los extremos los tocan dos autoras. Pero esa periodización permite al lector sí ubicar esas diferencias. Permite al lector pensar en el pasado al que alude cada uno de los trabajos, pero tender justamente esa mirada histórica a partir de una lectura completa que, además, recupera otros elementos que yo lo hice con toda intención, referirme al trabajo de Brígida Bómez, que evalúa el trabajo para que pueda ser el lector a partir del libro. Esa mirada histórica nos permite ver cómo hay prácticas añejas, como la del clientelismo, que no creo que sea privativa de todo el mundo del trabajo, pero sí para cierto tipo de trabajadores como los empleados públicos. Entonces, esa es la ganancia y esa creo que permitirá, espero, sobre todo a los estudiantes jóvenes interesados en esto, o por interesarse, tratar de explicar fenómenos de larga edad, de larga duración y problemáticas que no hemos sido capaces de resolver, a pesar de la modernidad y de la organización y de todo lo que hemos ganado con el paso del tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a Sonia nuevamente por aceptar la invitación a comentar este libro y pues ojalá que se entusiasmen a conocer un poco más de nuestra compilación. Muchas gracias. Gracias.